Porque ahora todos critican a Alfred y a Amaya. Europa se enamora de Amaya y Alfred antes de la celebración de Eurovisión. Europa, enfadada por no haber escogido lo malo como nuestra canción para Eurovisión. El pasado lunes, 29 de enero vivimos una de las noches más mágicas de esta edición de Operación Triunfo. Los cinco finalistas y Agaani defendieron sobre el escenario cinco temas individuales, tres dúos y camina, a la espera de la decisión del público, que debía elegir a nuestro representante en el próximo festival de Eurovisión. Como bien sabrás ya, el tema escogido por el público ha sido tu canción, interpretado por Amaya y Alfred. Los dos tortolitos volvieron a regalarnos su magia sobre el escenario, repitiendo ese aura especial que se creó cuando cantaron City of Stars, y nos conquistaron a todos. Sin embargo, después de haber apostado por ellos, de Haberalds votado y de Haberalds elegido, las críticas no han dejado de surgir. Las redes sociales se han convertido en un hervidero y han sido muchos los usuarios que han atacado directamente a ambos, así como al propio hecho de que vayan a representarnos en Eurovisión. Ahora la pregunta que nos surge a todos es, ¿qué sentido tiene todo esto? Si somos nosotros mismos los que con nuestros votos les hemos convertido en los representantes de España en Eurovisión 2018, ¿por qué ahora les criticamos? ¿Por qué esa tendencia al ataque constante y al inconformismo? Para empezar, cualquier tipo de crítica que no sea constructiva no debería ni siquiera existir. Este tipo de comentarios lo único que hace es herir a sus destinatarios y crear más odio y nunca tienen sentido, pero mucho menos cuando nosotros mismos hemos colocado a esas personas en la posición en la que se encuentran. Si no nos gustara tu canción, no la habríamos votado. Si no quisiéramos que Alfred y Amaya nos representasen en Eurovisión, no les habríamos elegido. Por lo tanto, va siendo hora de dejar las críticas a un lado y de que les enviemos el apoyo, la fuerza y la confianza que necesitan para enfrentarse a este reto. Estamos con ellos, Happy FM. ¡Gracias!